Esto no es para médicos, no es para enfermeros, no es para personal del equipo de salud, si bien lo pueden hacer. Está dirigido a un entrenamiento para resolver una situación de paro en una persona, para cualquier persona de la comunidad que lo quiera ayudar. Está diseñado para que puedan, cuando ingresan, empezar a aprender RCP de adultos. Todos tienen un muñeco, cada persona tiene un maniquí especial para la reanimación. Miran un video y lo hemos guiado los instructores y aprenden RCP de adultos, hacer solo manos. Luego aprenden RCP de niños, porque tenemos esa modalidad y aprenden a soplar boca a boca. Y la última parte que están haciendo ahora es aprender cuando una persona se obstruye con algún alimento, las maniobras para hacer en ese lugar, en ese momento, porque si una persona puede sufrir por obstrucción un paro respiratorio. Es importante, antes que llegue el médico, el enfermero, la ambulancia, esa persona que está ahí 10 minutos, 5 minutos, alguien haga algo. Y el hacer algo es comprimir el pecho fuerte y rápido. Así que lo que queremos es transmitir que en media hora pueden aprender a animar a una persona.